¡Boohoo Kids! Capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cucó, cucó Una poca Una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patilla Y arriba, y arriba Ahí arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Pam-ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-b Para la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad. Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 los limpios parabrisas hacen suiz, 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 por la ciudad. La bocina del autobús hace pip pip pip, pip pip pip, pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús chora guá 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 El bebé en el autobús chora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de tropo y de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia, muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes más Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú, uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de rana y ría carcajadas Uh, 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 uh Sigalú, uh, 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 uh Sigalú, uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chu chu Soy una taza Taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo express Chu chu Un coche un gocayo Taza Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. ¡Chu! ¡Chu! ¡Viñata! ¡Viñata! Que rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe, no, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, ¡sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser. ¡Que rompe la piñata! ¡Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata! Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 Cu 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 ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cucu Cucu ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucu, Cucu ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de un gato Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Música Te bajó un botón Tontontón Del señor Martintintin Habia un raton Tontonton Muy muy chiquitintintin Tan tan chiquitintintin Era aquel raton Tontonton Que encontró Martintintin Debajo un boton Tontonton Música Está el jugueton Tontonton El señor Martintintin Que guardó el raton Tontonton En un calcetín Tintintin En un calcetín Tintintin Vive aquel raton Tontonton Que metió Martintintin El muy jugueton Tontonton Tintin 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 Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Con hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Miren pingüino Miren pingüino Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Choy, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Choy, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Choy, cho Aran, sam, sam, sam Aran, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aran, sam, sam Aran, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aran, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aran, sam, sam Aran, sam, sam Guli, 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 guli Ram, sam, sam Aran, sam, sam Aran, sam, sam Guli, 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 guli Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aran-san-san, aran-san-san Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Do you do the day 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 Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres El tiene a todo el mundo En sus manos En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos El tiene tantas cosas buenas En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor y cucharas también Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar, vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer Chiqui riquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Chiqui riquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Chiqui riquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Chiqui riquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver qué había allá A ver qué había ahí Es lo que había ahí se encontró otrocito y se hicieron amigos se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito y se hicieron amigos Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el dedo anular se durmió Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar Al sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un marinero fue el fondo del mar, mar, mar a ver que podía ver, 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 fue un cangrejo de mar, 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 un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 una medusa nadando en el mar, mar, mar ¡Un delfín! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 y todo lo que pudo ver, 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 un delfín nadando en el mar, mar, mar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba, conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya A veces es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba, conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos dormilones es muy tarde ya Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Peluquero, peluquero ¡Corte mi pelo! Peluquero Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum, chica bum, chica bum Bum chica bum, chica bum, chica bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum, chica bum, chica bum Bum chica bum, chica bum, chica bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum, chica bum, chica bum Bum chica bum, chica bum, chica bum ¡Gracias! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh, miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh, mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau ¡Qué rico pastelito! Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes Oh, mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantes ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami, mira, mami, los pudimos limpiar ¿Qué? ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Corrillas mías ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja 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 ja ja!